Portón Comercial es representante en una amplia región cercana a Rafaela de Equipos Ascanelli. Lucas Botto comenta lo que ofrecen para productores y contratistas. Bueno, estamos recorriendo un poquito de Spuagro, precisamente en el stand de Ascanelli, presentando todos los productos que ya es típico de Ascanelli, el mixer, la tolva, la embolsadora. Y en este caso estamos haciendo un lanzamiento de un acondicionador de suelo, la verdad que con la calidad que caracteriza Ascanelli. Y bueno, el mismo viene en tres medidas, 6, 7 y 8 metros de ancho. Este implemento nos permite trabajar el tema de maleza y acondicionar el suelo para una buena siembra. El ancho de trabajo son de 6, 7 y 8 metros. Otro de los implementos que estamos presentando en esta feria es la tolva de 40 toneladas, que es un lanzamiento que ya se hizo el año pasado, pero bueno, ya está aprobada y demás, lista para salir a la venta. Un implemento más que se presenta es el mixer doble. Lo que se ha modificado acá es tema del chasis, se hizo un poco más robusto para darle un traslado por ahí un poco más veloz y aguantar mayor cantidad de kilos. En cuanto a financiación, estamos trabajando directo de fábrica con 10 cheques y todo lo que son convenios de banco, inclusive en esta de FUAGRO hay unos puntos menos de la tasa, tratando de facilitar el negocio con el productor. Desde ya, bueno, agradecemos a toda la gente que nos visita en el stand de Ascanelli. Desde Portón Comercial le enviamos un fuerte saludo a todos los clientes y amigos. De esta manera cerramos la segunda parte del programa. Enseguida volvemos con más información.